que tal chicos como estáis bienvenidos seáis a conexión playstation estamos aquí con hola soy tony quién esperaba is sakira no sé yo es que ahora mismo tengo el bat móvil con lo cual podría ser o superman o batman en este caso no creo que le deje el coche a batman tampoco bueno víctor porque estamos aquí voy a contarles a los chicos porque estamos aquí chicos tenéis un torneo de rocket league de conexión playstation solamente tenéis que ir a liga oficial playstation e inscribiros el único requisito es que estéis suscritos al canal de youtube de conexión prestigios a nuestro canal o sea que además os podéis llevar unos premiacos impresionantes y además hay un top 10 goles que vamos a elegir nosotros mismos y nos tenéis que enviar a través de twitter con un hashtag de acuerdo ahora vamos a echar un duelo a muerte un duelo a muerte batman contra contra marty mcflyer vale victorino cosa que no hemos dicho todavía es que el ganador del mejor gol se lleva 300 pavos y va a haber 99 finalistas que se van a llevar tres juegos para playstation 4 9 packs de juegos el finalista se va a llevar 200 pavos y el ganador 500 euros o sea que pues está revelado por favor ya sabéis que tenéis que hacer marcar golazos bueno la fase la fase regular se juega hasta el 24 de abril a las 8 de la tarde y entre todos los que juegan al menos 10 partidos también se van a sortear juegos o sea que chicos go go rocket league vamos que guay esto no bueno 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 ese no te puedes quejar de del campo que elegido subterráneo bueno 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 el primero a la frente pero nada que te va a dejar para dejar que vuelvas para que puedas ver como es un cerdo es un guardia primero he elegido un campo que por lo que veo está guapísimo hay nuevos modos del juego hay doble doble campo hay doble doble por semana doble gol creo que se llama hoy el de loréan es decir que que por mucho que sea y de bueno 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 y ese salto o sea más pillado el chulo no ha sido totalmente de skateboard de todas formas toca ir para abajo vamos a coger con el bat móvil claro es que este campo es totalmente distinto a lo que ya conocíamos nosotros hola sabes o no ha entrado pero que a valer y menos mal con suavidad tío en este el de loréan es mucho maravilloso y gol de benaflec madre mía madre mía benaflec lo que significa dios medio medio todo bueno bueno la remontada la remontada de esto que es a mí me acabo yendo a la parte de arriba esto que es chulo ojo 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 toni podrá sacar la toni podrá alcanzar los 140 kilómetros por hora no lo sabe a poco viajo en el tiempo total que ha pasado casi de revolución a ver a ver a ver a ver afuera balón centrado de todas formas vamos a ir por esta parte ahí está mira como en cara como en cara como en cara corta el balón le pega atención atención y me había carrusel de goles motivado justo que tú puedas mucho esto pero si no lo tenía ni instalado pero te lo juro pero no lo tenía instalado ya lo mira lo mira lo mira lo vamos no para afuera de aquí vamos no vamos no vamos no hay turbos hay por la la pareja sí sí lo que está era lo que quería llegar a coger hace un rato pero al final no a ver a ver a ver a ver a ver o bueno mía como hace el recorte antonio ahí está corre a por el balón corre a por el balón y disparó gol ojo impresionante y creía que le va a sacar recta y por consiguiente Yo puedo participar en el top goles porque mis goles son muy bonitos Bueno, 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 ¿eh? ¿Cómo controla a Tony? Mira cómo encara la portería ¡Fuera! No, no, no Había que dejarlo con 7, tío, que 6 es un número muy feo No vale, tío, me he palizado más pegado Bueno, 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 ganador, Batman, Leo ahí, ¿no? Tito, tit, 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 tit Buena atención que estamos ahora mismo en el Coliseo Creo que he elegido el mejor campo para poder luchar contra un gladiador Madre mía, choque de titanes en este momento Tony que encara, Tony que encara, Tony que encara ¡Ojito! Y Tony que marca el primer gol, madre mía, así que cogerlo Bueno, bueno, espectacular, ¿eh? Ni beberla, había dicho que de titanes total Madre mía, impresionante ¡Ojito! Víctor, por favor, o sea, acelera un poco Me lío, me lío, me lío Me lío, me lío Se te junta ahí el cable A con cable B Míralo No, no Es que Tony ahora mismo está desatado Ya hasta en su propia puerta ¡No! ¿Qué has dicho, Tony? Estar desatado O sea, no sé por qué Estás ahí con un run run Toma Hala, hasta luego Y amigos, así es como se tira un partido a tomar por saco Oye, ¿nosotros podemos participar en... sí, ¿no? ¿Puedo enviar mejores goles? Yo creo que quedaría raro Porque somos... O sea, si somos el jurado, Víctor ¡Ah! ¡Qué cerdo! ¿En serio? O sea... No, pues nada, ya si es otro día Jugamos El primer toque yo pienso que puede... Puede ser muy significativo para... Sobre todo en el uno contra uno Para ver para dónde puedes llegar a marchar Ojo, ahí está Esta es Wallride Madre mía, ¿cómo se queda? La... ¡Ah, mierda! ¡No! ¿Dónde está Marty McFly? ¡1985! ¡No! ¿Por qué, Tony? La tenía ahí, la tenía La tenía Toma airball ahí Madre mía, ¿no? ¿No recuerdas que soy Batman? ¡I'm Batman! ¡Ah! ¡El contraataque! ¡Eh! ¡Oh! Madre mía, Tony, ¿no? O sea... Estoy mejorando por segundos Mejoras por momentos ¡Ah! ¡Ojo golazo! ¡Ojo golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Porque ha sido ahí Tirada Ahí sin ángulo Mira, 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 mira Sin ángulo, ¿eh? Mira, mira, mira Es que me he quedado Me he quedado ahí esperando Porque generalmente Se suele tirar a la pared ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Qué cerdo! ¡Madre mía! Señora salvada ¡Uy! ¡No, sabijito! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡La tocadita! ¡Ah! Bueno, Víctor Ha quedado demostrado Que eres el mejor jugador Podéis meteros con nosotros En los comentarios Con, por ejemplo Grandes éxitos como Cojo, Manco O donde están tus pulgares ¿Qué tenemos? El torneo de Rocket League Hasta el día 24 de abril A las 8 de la tarde ¿De acuerdo? Podéis jugar ahí La fase regular Si os clasificáis Pasáis a la fase final Que es hasta el 1 de mayo Tenéis premio al ganador Del torneo de 500 euros Finalista 200 euros Y luego el top goles ¿De acuerdo? De los 10 mejores goles El ganador se va a llevar 300 euros Y los otros 9 finalistas Se van a llevar packs De 3 juegos De Playstation 4 Para participar en el torneo Lo único requisito Es que tienes que ser Suscriptor de conexión Playstation Así que nada, Víctor Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Chao Chao